Un año más ha convertido en tradición el Octoberfest en Marbella, la Costa del Sol, y este año con un paisaje diferente, hace ya ocho años, mismo Manfred me lo va a decir. Y bueno, pues ya tenemos aquí todo este paisaje maravilloso que es Agrojardín, todo lleno de árboles y plantas preciosas. Así que bueno, nos encontramos como si estuviésemos en Alemania. Vamos a hablar con la familia de Manfred y Verónica, su hija, que nos va a hablar de esta tradición y de cómo se va a celebrar este año, qué comida van a tener, música, bueno, de todo para estar en pleno ambiente de Bavaria, de Muniz. Bueno, buenas tardes. Hola. ¿Tu nombre es? Soy Iris, la hija. Iris, yo creo que es la primera vez que te entrevisto. Sí, creo que sí. Me encanta la camisa que llevas, Siri, es preciosa. Esto lo hacéis traer precisamente para esta ocasión. Eso, tenemos más, tenemos cuatro camisetas y los vestidos también, pero estas para mañana, más fiesta. O sea, cada día diferente, ¿no? Sí, claro. Lo típico, la tradición, ¿no? Claro, para que quede muy típico, todo y tradicional. Bueno, Verónica, un año más, enhorabuena, porque hacéis esta fiesta increíble. ¿Qué tal, cómo estás? Bien. Bueno, este año ya veo que habéis cambiado todo el look cada año, nueva ropa, nuevas cosas, pero la zarzicha alemana y la cerveza alemana, esa siempre es la misma, porque auténtica del país, ¿no? Claro, claro, la misma de paulana, ¿no? Un paulana muy típico de rubia y el otro es una especialidad del drigo. Pero este año, ¿quién va a amenizar la fiesta? ¿Qué músico habéis traído para que amenice con el baile y la fiesta? Es la música típica de Baviera, de Hartmut Shehinger, y la otra es Leonhart y... Y Karen, Karen, sí. Y mañana viene también Hartmut y después viene Gema, una española muy guapa y muy fuerte con la música. Desde ya podemos decir que ya empieza la fiesta, que ya empieza la Oktoberfest aquí en Agrojardín, en término municipal de Estepona, pero al lado de Marbella. Enhorabuena, un año más y estaremos con vosotros también acompañando en esta fiesta. Y bueno, y brindaremos con esa cerveza también buenísima, que no marea ni nada, ¿eh? Esto es lo bueno, me encanta, que podemos beber mucho y no nos sentimos mareadas, ¿verdad? Eso. Sí, muy bien. Bueno, me imagino que habréis estado haciendo un poquito de pesas durante todo el año para poder sujetar esas jarras tan grandes, ¿no? Que pesan un litro, ¿no? Sí, un litro y un medio litro ahí también. Eso. 0.3 por el trigo. Bueno, luego vamos a poner a prueba, a ver si soy capaz de levantar muchas jarras, ¿eh? Eso. A ver. Bueno, pues enhorabuena. Son mujeres muy fuertes en Múnich, ¿eh? Con las jarras, ¿eh? Ellas tienen 13, 12 jarras en una parte. En una parte, la mujer alemana. Bueno, habéis comprobado que año tras año vienen más españoles también a vuestra fiesta de Ostobefest. ¿Es muchos españoles? Yo pienso sí, yo pienso sí. Vienen ya más españoles por domingo, pero el resto yo pienso 30, 25, 30% de españoles. Bueno, pues estaremos aquí con vosotros acompañando también en esta fiesta y a lo mejor incluso me he visto yo también con el traje típico alemán. Gracias. 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 Gracias.